...gasolina. ¿Por qué les echaron gasolina? Hubo un enfrentamiento de una policía ahí, bueno, estaba... Eso es lo que... ¿Pero por qué se enfrentaron? ¿Cuántos muertos, estiman ustedes allá, que hubo en el... ¿Cuántos muertos hubo? Sí, ¿cuántos muertos? ¿Cuántos cuentan ustedes? 120 muertos. 120 muertos, sí. ¿Qué se ve adentro? ¿Qué se ve adentro? ¿Es verdad que ellos... ¿Ellos prendieron el fuego o ustedes? ¿Quién prendió el fuego, hermanos? ¿Qué llamados le hacen ustedes a...